Esta tarde, Pulgarcito y su amor por el prójimo. Fíjate que ayer por nada, por nada machuco a mi suegra. Te fallaron los frenos. No, me falló el acelerador, joven. Vea cómo reaccionó Charrascas al ver a su retoño. A que vean lo que es desde chiquitito. Así era yo. Y como Ángeles Ochoa, no hay dos. Como México, no hay dos. El show de La Grimita y Costel, esta tarde, a las 3, 2 Centro, por Estrella TV. ¡Gracias!